Tiene la palabra el Senador Bañar. Gracias, señora Presidenta. Bueno, por la naturaleza y la inmediatez de los homenajes que estamos haciendo en esta época de pandemia y en el homenaje que voy a brindar a dos vecinos de nuestro departamento. Primero me voy a detener, que es la primera vez que me toca hablar en un homenaje, hacer un homenaje a todos nuestros vecinos del departamento de Victoria que han fallecido lamentablemente por la pandemia, que son igual de irreemplazables e imprescindibles que los dos que voy a mencionar ahora. El primero de ellos es nuestro querido Sergio Retamal, locutor, periodista, animador, un 4x4 en todoterreno de nuestra ciudad que se inició en la radio y que hizo del ET39 de su familia, que lamentablemente lo hemos perdido hace pocos días y es irreemplazable. Lo extrañamos, era una persona popular, querida, muy agradable, muy amiguero. Extrañamos el mensaje de buenos días, de todos los días a las 7 de la mañana y siempre tratando todos los temas, desde los de animación y musicales hasta la picardía con la que sabía tratar los temas políticos. La verdad que es una gran pérdida que toda la sociedad ha sentido. Y en el segundo caso también una persona muy querida, el presidente de la comuna de Antelo, Néstor Ledesma, quien realmente era de esos presidentes de comuna que literalmente tenían el tractor estacionado en la puerta de la casa para salir a la mañana a arreglar las calles. Una persona que entendió rápidamente y con una claridad realmente genial desde el primer momento el trabajo articulado entre el Senado, la Gobernación para gestionar para su comuna, no perdió tiempo y en un año y medio logró gestionar grandes proyectos para la comuna que la van a cambiar para siempre. Es una pérdida también sumamente importante y que se quede tranquilo, que dejó una huella en tan poco tiempo en la comuna al ser el primer presidente de la comuna y Antelo se va a beneficiar durante muchos años por las grandes gestiones que llegó a cabo. Así que, bueno, en nombre de ellos, a todos nuestros vecinos del departamento. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Senador. Adhiero a su homenaje, a ambos homenajes, al presidente de la comuna de Antelo y al de Sergio Retamar, que coincido que es una voz que se va a extrañar como así también el sentir a todos los entrerrianos y entrerrianas que han perdido su vida en este contexto de tragedia por el COVID. Enviamos también nuestras condolencias a las familias y a sus seres queridos.